El siguiente tema se titula Pedro López Lo va a poner por eso al que yo me deja chile del programa que tiramos antiguamente Y lo va a pasar también El siguiente tema se titula Pedro López Yo con Pedro López Yo lo voy a fumar Yo tengo mis programas Yo me lo van a ligar Yo me lo van a ligar Yo con mi Pedro López Yo con mi Pedro López Yo con mi Pedro López Cuando ya caen, yo voy a estar como a investigación. Obro ¡Gracias! ¡Gracias!